Empleados públicos consultados por Confidencial aseguran que el miedo se ha apoderado de los trabajadores de las instituciones públicas en el país desde que la dictadura anunció una reestructuración del aparato estatal el pasado 2 de agosto de 2024. Un empleado del Ministerio de Salud llamado Arturo dijo desde el anonimato por temor a represalias que lleva varios días sin dormir, pensando qué hará si lo despiden y, sobre todo, se recrimina no haberse ido antes que aprobaran la nueva ley que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos. Lo que me darán es mucho menos de lo que me correspondería, pero además no hay certeza de que aún no le den su dinero pronto. Aunque este trabajador explica que cualquier día de la semana se enteran de los despidos, las mayores barridas se han conocido los viernes, por los que todos tienen miedo a que llegue el fin de semana. El sábado 17 de agosto, Confidencial reveló que el recorte del Estado anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo, había provocado hasta el martes 13 de agosto el despido de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, de acuerdo a fuentes de esa institución. Otras fuentes del Estado también reportaron más despidos en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Estatal Universidad Nacional de Ingeniería. Estos despidos se dan luego de anunciarse un proceso de ordenamiento, reestructuraciones y rediseños del aparato estatal, para promover supuestamente el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. Para Estela, trabajadora de una alcaldía del país, está llegando el momento en que no hay razón lógica de los despidos, aunque confiesa que pretenden venderlo como un tema de eficiencia. También detalla que el régimen pretende unir algunas instituciones, pero tampoco hablan claro al respecto. La realidad es que sabemos que hoy quienes podemos despedir a nuestros compañeros, mañana podemos ser nosotros los corridos. Hay mucho miedo y es generalizado. Nosotros somos unas simples fichas que ellos deciden qué hacer con nosotros, pero nadie se atreve a alzar la voz. Economistas nicaragüenses sugieren que, además del ahorro, el recorte del Estado tiene evidentes razones políticas, así como el nombramiento de 17 asesores presidenciales ratificados la semana pasada por Rosario Murillo, pero que no desarrollan ninguna función. Lee más detalles y testimonios de empleados públicos sobre la barrida de despidos en las instituciones del Estado en nuestro sitio web confidencial.digital.